Necesito quitarme la... ¿A Lapras no lo tocaron? No me... No puede ser, ven la pinche pasiva Buenísima entrada Mamut, buenísima entrada Pinche Mamut se rifó bien perrón, eh De lo que piensas ¡No! No pude salvar a nadie Esa pinche pasiva ¡Ah, la pasiva no te cancela! ¡Uy, qué chingón! Este, Blaziken está vivo, eh El Frenchuki Bueno, ahí, bueno, ahí Todo tranquis, va Vamos bien, treinta y tres Ven, arriba le están pegando ya Y nos vamos a llegar, eh El Snolax quedó bien chido ¡Ja, ja, ja, ja! Sí se lo quitamos Ese pinche sape ¡Cómo lo odio! Bueno, dos contra uno Defendimos creo que bastante bien Esto es bañarse con el tío Nacho El secreto es bañarme con el tío Nacho Mi... Mirios Guacha, ¿cómo me talla el cabello el tío Nacho? ¡Ese tío! ¡Tállame! ¡Eh, eh, eh! Así me talla el cabello ¡A veces me da unos jalonzotes de greña Pero no, todo bien ¡Ay, no! Este güey lo derrite En tres segundos y da ¡No, hombre, men! Esta cosa está Está bien fuerte ¡Sí!